Alejandro, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué pasó ayer? Nunca vi algo como esto del 83 a la fecha, que toda la oposición se abstenga de votar, lo cual dice no votamos a Marina Sánchez Herrero como presidenta del Consejo Deliberante. Sí, nosotros, fue raro todo el proceso que fue el coronario, fue lo que pasó. Por lo tanto, nosotros, lo habitual, lo que suele ocurrir en este tipo de situaciones es que unos días antes, quien el oficialismo o quien ganó la elección, quien la costumbre, quien ganó la elección, ponga al presidente del Consejo, bueno, elige un candidato y lo va combrazando con el resto de los bloques. Esto acá no venía ocurriendo, nos enterábamos por los medios de comunicación que supuestamente el Ejecutivo acompañaba a la solicitud para que sea Marina Sánchez Herrero, los consejales oficialistas mucho nos decían, y bueno, empezamos a sorprender de que nadie se acercaba a los distintos bloques de la oposición a consultar con nada. Hasta, bueno, se empezaba a charlar entre nosotros y la situación era común. Ningún bloque, ni el Frente Renovador, ni el Frente de Todos, ni Acción Patencia, ni nosotros, había tenido ningún contacto con nadie del oficialismo como para ver qué quería hacer. Hasta el antes de ayer, pasada la media tarde, que empezamos a recibir la comunicación telefónica, algunos, nosotros nos contactamos personalmente, en donde se nos sientan a hablar diciendo, bueno, mira, Marina ya es la presidenta, el gallego es el secretario y vamos a tener diálogo, pero me parece que no era así, entonces cuando todavía no había pasado una elección, la verdad que eso a nosotros no nos cayó bien. Y después empezamos a preguntar, bueno, ¿qué proyecto tenés para el consejo? ¿Qué idea tenés? ¿Qué política te vas a dar con la oposición? ¿Qué idea o qué plan tenés para el tema de la distribución de las comisiones, con presidencias? ¿De qué manera lo vamos a hacer? Bueno, preguntas que vamos a hacer, el normal funcionamiento es visto a un momento del consejo y la respuesta era silencio. Bueno, nosotros mostramos encima la cuestión de la molestia que teníamos, que faltaban 20 horas, 15 horas, para que se tenga que elegir el presidente del consejo y nadie se había comunicado. En ese devenir llegamos al jueves de la mañana con muchísimas dudas sobre cómo iba a ser el funcionamiento del consejo y además también con algo que era muy común entre nosotros. La persona de la propuesta no la conocíamos, o sea, nunca, como no venía siendo consejal, no había tenido contacto por diferentes cuestiones profesionales y laborales con la gran mayoría de los colegales, entonces nosotros, entre nuestros pares, teníamos que votar a una persona a la que no conocíamos. No es necesario que sea la persona que propusiera el oficialismo, vos sabés, también para elegir quién va a ser tu representante institucional, está bueno conocer, tener una charla, lo que fuera, cosa que nunca tuvimos. De esa manera llegamos a la sesión, nosotros hicimos jugar a todos los colegales porque estaban las familias, los medios, pero al momento de elegir la mesa directiva le planteamos oficialmente lo que habíamos dicho extraoficialmente, que necesitábamos una instancia de negociación para saber si podíamos acompañarnos con la propuesta. Bueno, en ese intermedio la verdad que no fue muy productivo ese cuatro intermedio porque se decía que la idea era cortar estas diferencias que podíamos tener, pero bueno, nunca teníamos gestos por parte del Ejecutivo y del oficialismo, y entonces, para no seguir hablando más de la cuestión, bueno, decidimos entre todos los bloques de la oposición no acompañar la propuesta del oficialismo y como éramos tres y queríamos mayoría con respecto a lo que podía ser el oficialismo y si la votaban con negativo tenían que cambiar el candidato, la opción que requerimos fue la abstención, cosa de no complicar el normal desenvolvimiento del Consejo, pero también era una fuente de la política de que este no es el camino porque la idea era el Consejo y bueno, me dio como que la llevaron a las patadas. Sí, ahora, dos o tres cosas. En primer lugar, yo no sé bien si es de estilo o es lo que corresponde, pero se entiende, se ha entendido siempre que quien gana conduce, digamos, es decir, no hay duda de que la presidencia del Consejo tiene que ser del que ganó la elección, que en este caso es, junto por el cambio, Mar del Plata. Además, un triunfo absolutamente contundente, claramente. No sé si eso es uso y costumbre o corresponde legalmente. La verdad que me pones en una duda, no voy a entrar en eso. Es por costumbre. Es por costumbre, decís vos. Es decir, perfectamente, ustedes tres se podrían haber votado otro presidente del Consejo. Sí, tranquilamente. ¿Y por qué no lo hicieron? Porque respetamos la institucionalidad, entendemos que ese uso y costumbre tiene un sentido. Históricamente siempre fue que preside el Consejo el consejal más votado. ¿Quién es el consejal más votado? El que encabezaba la lista ganadora. Eso ya, hace un par de años, se ha ido desnaturalizando y se transformó en que quien preside el Consejo es alguien de la fuerza que ganó la elección. El reglamento no lo dice, lo único que dice el reglamento en esta cuestión es que si hay dos propuestas. y empata, ponerle 12 a 12, quien es elegido presidente del Consejo es quien represente la lista que ganó. Es lo único que dice el reglamento con respecto a la presidencia, en caso de empate. Pero nada otra de que cuando no haya empate pueda ser otra persona. Pero nosotros, la verdad que ayer tomamos una decisión, me parece, responsable inicialmente de respetar este uso y costumbre de que quien ganó la elección sea quien ponga el presidente. Por eso, no propusimos otra persona, ni votamos negativo, y nos abstuvimos. Bueno, la verdad que no presume nada bueno esto. No es un buen inicio. coincido, coincido plenamente, porque la idea era otra. Pero bueno, no entendimos por qué pasa allá de que en una primera reunión que tuvimos cuando hicimos el juicio intermedio, el oficialismo reconoce cierta impericia que tuvieron en la previa para poder presentarnos a sus postulaciones, y por ahí teníamos que conocer a quien era la persona propuesta. Me parece que ninguno de nosotros en ningún momento fue contra la figura de Sanchez Averro, que fue la que terminó siendo designada presidenta, porque la verdad que también nosotros no la conocemos, no podemos ni decir que la persona era indicada, ni decir que no era indicada. El problema es que nada conocíamos, y bueno, era un problema común. Creo que la verdad que tuvimos una decisión bastante racional en el contexto en el cual lamentablemente nos encontrábamos. Bueno, te voy a preguntarte esto brevemente, porque estoy muy apretado de tiempo. ¿Tuvieron respuestas sobre el tema del accidente vial, que no fue siniestro vial porque el destino no lo quiso, que protagonizó Jorge Pino? No. No. Bien, vos estuviste... Nosotros ya hay un pedido de informe elevado y nunca fue contestado. Bien, vos estuviste en contacto con la familia. Estuve en contacto con el hermano. Con el hermano. ¿Les habrán puesto plata? Porque se han retirado de toda... Sorprende lo que pasa. A mí me sorprende normalmente cada día lo que pasa. La verdad, ya es una presunción que no te puedo dar respuesta, pero sí es cierto que, bueno, que es una constante que trae. Estaban viniendo y ahora ya no... Por lo menos no hemos tenido más compacto por parte de la familia. Claro, bueno, a mí me pasó lo mismo. A mí me escribió el papá para agradecerme, haber publicado, etcétera, etcétera. Y después le pedí continuar en contacto y no han respondido, lo cual me lleva en un ejercicio muy sencillo de dos modos a cuatro que alguien puso plata. Pero la locura es que este muchacho estaba borracho, manejando borracho sin carné en un vehículo oficial para el que no tenía autorización y tampoco veo ninguna autoridad judicial interesada en el tema. Patético todo esto. La verdad. Yo la lamento porque justo el otro día hubo un hecho bastante similar en la ciudad de Tandil y lo primero que hizo el intendente Lungui en Tandil fue apartar al funcionario. Lo primero que hizo. El contraste la verdad que fue bastante fuerte cuando acá el mensaje que bajaba el ejecutivo es que los medios no hablen el tema. Sí, bueno, después ahí va cada medio, ¿no? La responsabilidad es de cada medio. Las paginitas de corte y pega a las que todos ustedes tributan y le dan tanta pelota ahí adentro de la manzana de las sombras es un problema de cada uno. Bueno, te agradezco que tengas un buen día. No, gracias a vos, José Luis. Un abrazo. Chao, viejo. Alejandro Carrancio. Seguimos en un instante.